¿Me vas a dejar ir o no? ¿Al rey? Mi madre Por un momento creí estar muerto No hay nada más cabrón para las mujeres Que un baño de luz de luna yema ¿Tienes miedo de quedarte aquí para siempre? ¡Pero acuérdate que la puerta está cerrada por fuera! Agua, que allá viene la parecida Pero pues ya le pusiste ¿Cómo? Si eres virgen Eres tan hermosa que No me importaría que fueras un fantasma ¡Que se muera, que se pudra, que se hunda en el infierno! ¡Gracias por ver el video! Gracias.